Barbados, Dame Sandra Mason fue elegida este miércoles como primera presidenta de la isla caribeña. Barbados recientemente tomó la decisión de convertirse en república tras finalizar su asociación con el Reino Unido y poner fin a 396 años de mandato de la corona británica. La proclamación de Mason tendrá lugar el 30 de noviembre, Día de la Independencia, con lo que se pondría fin oficialmente a la subordinación administrativa al Reino Unido. Afganistán. Rusia, China e Irán comenzaron este miércoles a dialogar con los talibanes para garantizar la estabilidad de la región, amenazada por la actividad de grupos yihadistas y el riesgo de una grave crisis humanitaria en Afganistán. Representantes de Moscú, Beijing y Teherán expresaron en una declaración conjunta, en la que también figura Pakistán, su voluntad de cooperar con los talibanes en materia de seguridad para contribuir en la estabilidad regional ante la amenaza de organizaciones terroristas latentes en Afganistán desde la irrupción en el poder de los talibanes a mediados de agosto. Guatemala. Un grupo de militares retirados armados con machetes y bastones y rompieron el martes en la sede del Congreso para exigir una indemnización por su participación en la guerra civil que duró 36 años. La protesta fue convocada en rechazo a la supuesta negativa del Congreso de aprobar una iniciativa de ley que autoriza una indemnización de unos 15.000 dólares a cada soldado jubilado por su labor durante el conflicto armado interno que dejó en Guatemala unos 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría a manos del ejército.